¿Qué dicen razas? ¡Saludos! Hoy vamos a practicar el estacionamiento Esto ahorita no va a ser del lado ciego Ahorita les hago el video del lado ciego Esto va a ser del lado izquierdo Vamos a hacer esa maniobra Vamos a empezar con la práctica Le tomo de referencia estas líneas que están aquí diferentes Si yo me quiero parar en una de estas, bueno Vamos a tomar de referencia esta que está aquí Vamos para abajo Le tomo de referencia esta entrada, miren Así está el cajón donde me quiero estacionar La punta del cofre tiene que pasar Aquí así A esta altura más o menos Es de aquí Una vez contando este Contamos tres pasos hacia adelante Imaginen que aquí está ya el cofre aquí enfrente La línea, el cofre aquí Contamos tres pasos, de aquí a acá es uno Aquí son dos Aquí ya son tres Uno, dos Y en donde me voy a parar son tres espacios Fíjese que llega Bueno, ahora vamos a hacer la maniobra Bueno, ahora vamos a hacer la maniobra Acuérdense de la línea, esta es una Acuérdense de la línea, esta es una Un espacio Dos espacios Este es el segundo Y el tercero Al decir tres Tercer espacio Y el cofre enfrente de ese espacio donde nos vamos a meter No, donde contamos el tercero, aquí Nos vamos para la derecha Descubramos a la derecha Muy bien Le damos todo, le damos todo, le damos todo Yo cuando no hay espacio acá, bueno, le damos a la izquierda Ya sea, si hay un trailer, cajas, o lo que sea Ahí está ya, mirá, ahora estamos viendo de que nada en el espejo Ahora está manchado el aceite, no sé si alcanza a ver, ahí es Le damos un poquito más Y mero Quedamos casi de frente Conforme está la circulación en la calle Casi, casi, no exactamente Bueno, aquí empezamos a descuadrar Le damos para atrás el cajón Aquí le damos por el espejo Y si le seguimos dando, ya vemos el camión, la caja Se va metiendo ahí en la Donde la queremos, miren Ahí está el espacio Vamos a seguirle Aquí ya la seguimos Aquí ya lo vimos que las llantas van hacia la línea esa Aquí la seguimos Pero no le vamos a descuidar el lado derecho Tenemos espacio aquí, tenemos espacio acá Ok, si tenemos espacio lo seguimos todavía ¿Con quién no la vemos? Bueno, con el teléfono sí porque puedo moverlo, pero ahí ya no la veo Hay que seguirla con el espejo Ahí se mire que ya va más descuadrada lo debido, fíjense Recuerden que las llantas Deben estar casi lineares ya con la línea amarilla donde me voy a meter Bueno, aquí se le va un poquito para adelante, un poco para adelante nada más, pero siguiendo la línea Esto es como para anelzarla un poco Y sin tener que perder más espacio de la oreja para poder hacer maniobras a la derecha con el volante ¿Ya vieron? Por aquí Seguimos el cajón Vamos por el espejo Ahí va para adentro Va para adentro Ahí se cansa de extinguir, miren donde está la caja Casi al parejo que la línea amarilla Aquí que no hay líneas, no hay cajas de referencia, no hay camiones de referencia Solamente son las líneas Ya casi estamos derechitos Ya casi derechitos Y de este otro lado Tenemos más espacio Y ya las vamos a ver aquí con el otro espejo Con el otro lado derecho Ya tenemos más referencia de ambos lados Izquierda y derecha, miren Ahí se mira Aquí nada más es cuestión de seguirla Seguirla Derecha Porque el cajón va para la derecha, miren, ahí va Empieza el barrio descuadrando Bueno, ahora la seguimos Miren, acá viene este lado ahora Si se va por la izquierda La seguimos a la izquierda Un poquito, no es mucho Ahí va, miren Y es cuestión de seguirla Si se va para allá Pues para allá Si se viene para acá Pues para acá Ahí va Ahí quedó casi derechito Casi Pónganse las válvulas Que sean las dos Vamos a ver como queda Quedan dentro del cajón Ya vieron El cajón El espacio para acomodar El La casa de trajes Aquí también Claro que la podemos enderezar más Pero aquí estamos haciendo la práctica Nada más para que se vea Una referencia como es Bueno mis amigas, amigos Esto es una práctica Ahorita hacemos el del lado ciego Entonces lo hago También se hace lo mismo Nada más que Es lo mismo solamente que Del lado ciego Este lado derecho Cuando se meten Las cajas son de una mal batalla Este lado derecho Ahorita se los hago Para ver como está la movida Ya se había hecho uno Pero ahorita Es uno más Entonces No pasa nada Seguimos practicando Amigas, amigos Cuídense Es que no es el cico Y estamos pendientes